Saludos nuevamente, segunda conexión, gustoso nuevamente de tenerlos, de poder conversar un ratico, de hacer este live, de aclarar tal vez algunas dudas que tengan, con el mayor respeto, con el compromiso que también tenemos de agradecerle a la gente, en especial a ella. Yo he sido como un canal y esa es la labor que me ha tocado a mí un poco en este proceso tan bonito. Bonito porque me ha enriquecido mucho emocionalmente. Siento que la vida tiene mucho más valor cuando la vida te pone entre situaciones complejas para entender lo valioso que son los seres humanos y sobre todo el respeto a la dignidad humana y la gente, el cariño que se le debe tener a la gente. Mi tarea ha sido muy enriquecedora y eso es lo que yo agradezco en todo este proceso difícil para ella. Y ella lo sabe, ella sabe lo que me ha aportado a mí, lo hablamos constantemente, las enseñanzas que me ha dejado, pero sobre todo, bueno, saber que es un camiso complejo, un camino complejo, perdón. Y bueno, vamos a esperar a ver que ella nos responda, vamos a ver si se conectó con nosotros. Ya vi a mi querida Ana Bacarela, conectada. Ana Bacarela, inspiración. Hilda Abrams, bellísimo tu mensaje ayer, mi vida. Gracias. Todo el mundo ha escrito, todo el mundo ha estado como muy pendiente de nosotros. Ella ya está. Hola, mi vida. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo amaneces hoy? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo amaneces hoy? Este, bien, bien. Estoy tranquila porque estoy en casa. Llegué a la casa en la tarde y bueno, estoy muy contenta de estar de vuelta a casa. Mi vida, yo sé que tenemos pocos minutos porque, bueno, ayer te pusieron quimio, estabas bien. Después de un proceso difícil de una semana compleja, este, bueno, la quimio te tiene un poquito dopada. Pues, cuéntame un poco cómo, qué es lo que se siente, ¿no? ¿Cómo te encuentras ahorita, no? En este proceso, en esta etapa. Bueno, es como muy difícil todo porque, la verdad, bueno, como tú sabes, Luis, has estado muy cerca de mí. Me he sentido bastante mal. Para nadie es un secreto que ha sido un proceso largo. Pero, bueno, sin embargo, pues, siempre amanece, como decimos. Y, bueno, estar en casa me hace como, bueno, más tranquila. La quimioterapia, por supuesto, me pega muchísimo. Mi cuerpo está sentido. He bajado mucho de peso. Bueno, la verdad que he estado golpeadita. Pero, bueno, aquí estoy. La verdad, lo importante es que, bueno, que aquí estamos dando lo mejor. Tengo un buen equipo médico deseando mi pronta recuperación, haciendo hasta lo imposible por sacarme de una circunstancia tan compleja como es un cáncer, una enfermedad como es un cáncer. Estás tú, están mis amigos, están mi familia, que no me desampara. Y, bueno, yo creo que gracias a ustedes que me venden las manos para subir esta cuesta tan arriba. Estoy aquí, ¿no? Mi vida, hablando un poco sobre la humanidad, las relaciones humanas. Hace poco me comentaste en tus reflexiones profundas, porque en los momentos de mayor dolor sacas una profundidad y lo analizamos con todo lo que vives, sobre que si algo duro, este proceso duro te ha dejado algo maravilloso. Entender las bases del amor, entender los ángeles que hay en tierra, que somos cada uno de nosotros con nuestra contribución, con nuestras acciones, ¿no? Y me encanta compartir, porque a veces uno vive pensando que la gente, bueno, lo que quiere es joderlo a uno, no quiere aportar nada, ¿no? ¿Cómo es un poco hoy, cómo has descubierto, cómo se ha despertado esa relación humana a través de las acciones de la gente? Mira, yo creo que en una circunstancia como la mía, donde realmente tienes que agachar la cabeza y mirar al corazón, no te queda otra que, bueno, que mirar el lado bueno de las cosas, pues, ¿sabes? Y, pues, bueno, entiendes a la gente, ¿sabes? Y te entiendes a ti mismo, ¿sabes? Como que no te juzgas más y vas hacia adelante siempre. Y entiendes que la gente es susceptible y el que, pues, no le guste como eres, pues, eso es problema de cada quien. Y tú siempre tratas de dar lo mejor de ti. Y esa es la única certeza, pues, que yo tengo. La única certeza es que yo trato de dar lo mejor de mí y, pues, cada quien que lo tome como quiera, pero de mí salen cosas bellas, ¿sabes? Y eso es lo que me permite estar tranquila, pues. Donde yo no soy una persona egoísta, donde yo no quiero guerrear con nadie, donde realmente no me interesa para nada tener máscaras. O sea, ya yo creo que yo las máscaras me las he quitado desde hace muchísimo rato y eso me hace viajar más ligera. Yo no tengo compromiso con nadie. O sea, mi único compromiso es conmigo, amarme, quererme. Y entonces todo el que se me acerca, por supuesto, amor va a recibir. Porque lo único que yo tengo es amor para darme. ¿Cómo ha sido un poco el tema? La vida debería ser la vida, ¿verdad? Quien que se ame y, pues, entonces... Recibe eso, ¿no? Exactamente. Y con respecto un poco al apoyo de la gente, creo que nació un poco la idea de hacer este live por eso, para agradecer, ¿no? Agradecer tantas muestras de afecto, tanto cariño recibido, tantas atenciones dadas, ¿no? Hablar también de nuestro gremio artístico, que a veces tiene muchas diferencias, pero has estado muy unido a ti, ¿no? A mí me encantan las muestras de afecto de nuestros compañeros, de la gente en la calle. ¿Cómo ves un poco la solidaridad como herramienta, José? Es hermoso. O sea, ¿sabes qué? Yo me impresiono, volviendo a tu pregunta en un inicio, yo me impresiono de todo lo que tenemos para dar. Yo lo único que hago es recibir cariño, ¿sabes? Cariño de todo el mundo, ¿sabes? Mira, de las enfermeras, yo ahora estaba en la clínica y todo el mundo feliz de que me iba a casa. Mira, hasta la señora que limpiaba el baño, o sea, llegaba y tenía una palabra de Dios para darme, de aliento, de esperanza. Me decía, tengo un mensaje para ti, tú eres la niña consentida de Dios, o sea, yo decía, Dios mío, o sea, estás presente en todos lados. O sea, todo el mundo dispuesto, ¿sabes? A veces, bueno, a veces las enfermeras están cargadas, ¿no? Estar haciendo guardia es sumamente complejo. Uno, el paciente a veces se vuelve insoportable porque tenemos que lidiar con el dolor y entonces estamos de mal humor, por ejemplo, ¿no? Cuando algo te duele, pues estás de mal genio. O sea, porque, bueno, porque el dolor te enloquece, te ensordece, te nubla. Y pues la gente allí como entendiéndote, ¿no? Bueno, se siente mal, ¿sabes? Dando lo mejor de sí. Yo lo único que hago es ver amor en todos lados, ¿sabes? Y digo, guau, que antes no lo veía porque vivía la vida tan a prisa que no me daba cuenta de nada. Y a lo mejor estamos más pendientes de ver lo que nos afecta que de ver lo que la gente tiene para nosotros. De bonito, ¿no? Y cuando abres el corazón, pues ahí está todo el mundo solidario, ¿sabes? Brindándote una mano. Yo creo que no hay nadie muy malo, malo, malo en este mundo que quiera verte sufrir. O sea, al final del camino todos queremos lo mejor para todos. Mi vida, nosotros tenemos una relación bien particular porque nos reímos de las circunstancias para tal vez generar una atmósfera distinta a lo difícil que puede hacer alguno de los procesos, ¿no? Pero también hablamos sobre esas cosas que nos unen por la vida, por la gente. Y creo que es una pregunta tal vez compleja y yo nunca he podido responder a cuando la gente me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación? ¿No? Porque, bueno, yo siempre trato de arroparte con cosas que te escapen un poco de eso y ese ha sido tal vez una de las cosas que no me une más contigo. Pero si la gente pregunta, ¿pero cómo está ella? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué es lo importante? Bueno, o sea, yo estoy ahorita honestamente, siendo bien honesto, no me siento bien. Estoy muy contenta de estar en casa, pero tengo mucho malestar. Y estoy como muy, o sea, mi mente está como... Cargada, ¿no? Sí. Sí, perturbada. Cansada. Mi vida, hablemos sobre, para ya ir cerrando, sobre el agradecimiento a la gente, las cosas que te han mandado a tomar. A mí, para reírnos un poquito, la gente ha sido maravillosa, ¿verdad? Mira, nos dicen moco de gorila, vamos, buscamos el moco de gorila, la gaña de buitre, y vamos a comprar la gaña de buitre. Saliva de murciélago. Mentira, eso tiene que ver con el COVID. Perdón, bueno, hemos hecho de todo. Y eso se ve un poco a la belleza de la gente, ¿no? Las propuestas de la gente, ¿no? Es muy particular, porque es demasiado bello, ¿sabes? O sea, todo el mundo tiene la cura. O sea, y es hermoso descubrir la cura en tanta bondad, ¿no sabes? Ah, sí, sí. Pero lo hemos hecho todo, ¿verdad? Lo has hecho todo, ¿verdad? Lo he hecho muchas cosas, bueno, menos comer murciélago. A lo mejor si me comes murciélago, me curo. Mi amor, para cerrar, porque sé que tienes pocos minutos, porque lo prometimos, quiero agradecer, aprovechando la gente que ha estado más cercana a ti, a tus hermanas, públicamente, lo maravillosas que son. Creo que una de las cosas más bonitas de este encuentro tan difícil, hacer o descubrir a tus hermanas, te agradezco que me hayas dado esa cercanía. Me siento maravillado cuando estoy con ellas, me río mucho. Son grandes compañeras. Porque la gente pregunta, ¿ya no tiene familia? Yo protejo mucho a mi familia. Mi familia es conservadora, muy conservadora, tú lo sabes, Luis. Pero sí, tengo una familia maravillosa, tengo unas tías maravillosas, unas primas preciosas. Nosotros somos una familia de mujeres, puras amazonas. Y bueno, la verdad que, bueno, están conmigo en este camino complejo, por supuesto, dando todo, ¿ok? Por mi recuperación. Y eso, bueno, me da fortaleza de una u otra manera. Está mi hijo. Y tengo amigos muy valiosos. O sea, todas las personas que se me acercan, este, bueno, nada, bienvenido. Hay gente que va y que viene, hay gente que viene y va. Y bueno, siempre la gente que viene aporta algo y la gente que se va también aporta algo. O sea, nadie se va de mi vida sin aportarme nada maravilloso. Y yo estoy muy agradecida. También a la gente, quiero agradecer públicamente también a la Fundación Frigilux, este, que se ha portado muy bien con nosotros. Yo también, este, quiero agradecer públicamente a la Fundación Frigilux porque para nadie es un secreto que es una enfermedad, no solamente, bueno, que te desmoraliza, ¿no? Físicamente, emocionalmente, económicamente también. Y pues, bueno, la Fundación ha estado allí a Capi Espada conmigo para sacarme adelante. Y gracias a ellos estoy de vuelta a mi casa porque si no, me voy a tener que quedar en la clínica, no sé, trabajando. Y yo contigo, mi amor. Hay enfermero uno y enfermero dos. Doble turno para saltar un poco. Exactamente, la salud no me alcanza en este momento, pero yo espero que Dios me dé la salud eterna, completa, para poder pagarle a cada uno de ustedes todo lo que hacen por mí. Bueno, a Luis le debo la vida. No, no, quiero agradecerle a Kiara porque siempre está pendiente públicamente, a las Morillo, ¿ok? Que nos llaman a las 12 de la noche para cantar. Máximo, yo soy Morillo, para los que no sepan, yo pertenezco a la familia Morillo también. A Viviana Giveri. Adoptada. Sí, sí, amamos a las Morillo, somos pro Morillo. Qué sentimiento tan, tan genuino, tan grande la de las Morillo, que están muy conectadas con nosotros. Está Norki, Ana Bacarena, Barrio Rido Ceusa. Bueno, yo creo que todos los artistas venezolanos. Mira, yo no me puedo quejar del gremio artístico, pero de verdad que nosotros tenemos unos compañeros maravillosos. Extraordinarios. Viva el gremio artístico venezolano, que es tan solidario, sabes, tan, bueno, tan echado por adelante, tan resiliente, sabes, tan cómplice, tan humano, tan compasivo, o sabes, tenemos gente muy valiosa en Venezuela. Sí, sí, si nos escapan algunas, discúlpenos, Hilda, Amanda. Mi Amanda, además Amanda me alegra la vida, sabes, que yo me levanto y la veo bailar, digo, pero ¿por qué? Yo no bailo así. Y además tomándose su café todas las mañanas, o sabes. Yo, mira, yo la verdad que mis ojos ahorita, mi ventana es el Instagram. O sea, yo me despierto y veo el Instagram y veo a la gente feliz y, bueno, me encanta. Yo digo, ay, qué rico, o sea, qué rico. Es más, Gaby Espino, que está espectacular, la veo y me llena de energía porque digo, guau, qué bella está. Bueno, a Gaby la voy a regañar, no me ha atendido el teléfono, Gaby no me ha atendido el teléfono, pero sé que está pendiente. Debe estar cool, debe estar cool, porque está siempre como muy activa, pero está preciosa, está preciosa, o sea, de verdad que no es porque yo sea venezolana ni mucho menos, pero creo que los venezolanos somos lo máximo. Gorda, el emprendimiento venezolano también, todos los detalles que te envían, es muy cómico porque a José me no puede comer nada, pero le envían hasta de chinchurria, me envían chorizo, cosas que no pueden comer. Me envían de todo. Y ya saben quién se lo come, menos la carne. Exacto, yo soy el devorador de todo. También agradecer a la gente de Santa Paleta, de Adriana Trujillo con su emprendimiento de paletas, porque es lo único que puede comer la flaca. Tenemos una historia maravillosa con, a veces obviamente me obstruyo y no puedo comer, y es una situación muy compleja. Y tienes que vernos a nosotros en enfermería, con aquel frío, yo vomitando, y llega a Santa Paleta y nos rescata, y la sonrisa de aquí a aquí, o sea, con dolor, temblando, nosotros... Bueno, queremos agradecerle a todos. Gracias por esta conexión, mi vida. Eran unos minutos que además fue idea tuya, se te ocurrió ayer, ayer tenías otro ánimo, estaba un poco más arriba, pero bueno, aquí no hizo su efecto, pero no queríamos dejar de regalar unos minutos a la gente. Ayer recibí quimioterapia, y bueno, nada, pero bueno, vamos para adelante, vamos para adelante. Creo que bueno, que en la vida hay que vivir, yo creo en una vida sin dolor, y bueno, pues nada, vamos a seguir orando, porque se vayan todos los dolores. Ay, bueno, porque... Bueno, yo rezo ahora todas las noches porque nadie pase hambre, porque la gente tenga una cobijita para roparse. Por cierto, tengo la de Luis. Devuelve mi cobija. No, tú sabes cuándo te la voy a devolver. No, no, ese chiquito es muy negro. Ese chiquito es muy negro, no lo voy a decir. Tenemos un pacto. Vivía, no te quito más tiempo, no te quito más tiempo. Gracias por tus segundos, por tus minutos, por enseñarnos tanto a todos los que estamos cerca de ti. Te quiero mucho, los quiero muchísimo, y gracias por esos mensajes tan bonitos. Y bueno, espero devolverle todo el amor que me dan con creces. Amén. Descansa, ahora sí, mi amor. Te amo. Bueno, yo también te quiero mucho, y te amo, y te adoro. Bueno, agradezco a la gente. ¿Cómo me voy de aquí? Bueno, yo tampoco sé, yo soy muy burro para esto. Ayer Maite, ¿sabes qué? Maite Delgado me entrevistó ayer, te manda besos Maite. Y yo le decía, Maite, ¿cómo hago esto? Besos Maite. Maite me dice, ¿cómo tú no vas? A veces cerraré esto. Y digo, no, no sé. ¿Dónde me salgo? Vamos a ver. Ah, ya sé la X. Ah, ok, perdón. He recibido mucho quimio, perdón. Chao. Vamos a volver, recupera. Chao, vamos a ver un poco. Si a la gente se activar comentarios, para ver qué me van preguntando. Sí, no pude leer nada, ¿verdad que sí? Porque paré los comentarios para que tuviese mayor fuerza la calidad de la imagen, pues. Ah, ok, ok, ok. Pero ahí vienen, ahí te están saludando, ahí te están saludando. Ah, bueno, léelos, léelos. Ah, pero quieres quedarte unos minutos más, tú mandas, vamos a ver. No, tú los lees y yo te escucho. Ok, vamos a ver qué nos dice la gente, ok. El primero que me llega, eres una mujer guerrera, Dios está contigo, siempre Dios te va a fortalecer y te va a dar las armas guerreras para seguir adelante, ok. Besos a María Estrí, a María Estrí, mi amor. María Estrí está allí, qué bella es. María Estrí, bueno, María Estrí es una gran amiga, productora, bueno, fue productora mía en La Bomba. Y es una chica buena, de verdad. Diego, mi amor, desde Argentina, te amo. Estoy en casa, Diego. Diego, te pagué, te pagué. ¿Te debías plata? Le debo a todo el mundo, gordo. Le debo a todo el mundo, tan como yo, que estoy remodelando la casa y no sé dónde saca más plata. Ay, no, 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 le debo plata, es horrible, perdón, en vez que no estoy trabajando, no. O sea, quiero hacer de todo, pero bestia, ¿sabes? Vamos a otra pregunta. Te pagué, Diego, te pagué hoy, llegué a la casa y te pagué. Diego, te pagamos. Te pagamos. No es una pregunta, es un abrazo fuerte, fortalecedor y valorar a esa mujer tan valiente. Gracias, Yajaira. Ok, vamos a ver otras preguntas. Desde Argentina, qué bello. Dice Johanna, mucha fortaleza por allí. María, una amiga mía, mafe, mi amor, bella. Erika, José, a mí no te rindas, no, no me rindo. Tú lees, gordo, que yo no veo. Sí, sí, bueno, eres una mujer guerrera, saldrás adelante. Te amo, princesa, Dios te bendiga. Quería ver, esta pregunta es importante. ¿Tu hijo está contigo? Pregunta, por ejemplo, Reina Patricia. Sí, mi hijo está conmigo, por supuesto. En este momento está con papá, pero estuvo conmigo, bueno, hasta hace tres semanas. Pero, bueno, ha sufrido tanto cuidándome, que creo que se mereció un descanso con su papá y estar como durmiendo bien todas las noches, ¿no? Porque además Juan Cristo duerme conmigo y entonces yo me levantaba a vomitar, me sentía mal, se desvelaba. Después él tenía clases y así estuvimos un buen rato. Ahorita está pasando unos días con su papá. Mira, aquí está Maryesca conectada también, que nos, que te ama. Maryesca, eres un ángel, eres una hada madrina. Queridísima, además. Marco Michetti, te amo, mi amor. Te hay conectado, Marco, un abrazo. Mira, hace reír mucho a José. Cuando José está un poquito down, ahí entra Marco Michetti a subirle las endorfinas. Además, canta espectacular. Te amo, mi amor. Cónchale, eso es cariño, porque decir que canta espectacular, Marco, hay que echarle pichón. Pero es que canta con el alma. Con sentimiento, eso sí. Canta con sentimiento, claro que sí, claro que sí. Sí, mira, Ana Vargas. Dios te bendiga, querida José, mi gracias. Este niño es tu bastón, sí. De verdad que Luis es lo máximo, porque Luis es muy divertido. Porque en los momentos más difíciles que me están diciendo que me van a abrir, que me van a operar, que me van a morir, está como en la luna cantándome, diciéndome cualquier cosa. Sí, yo tengo esa... Y yo, Luis, ¿viste lo que dijeron? Que podía morirme. ¿Tú sabes qué son mis grandes efectos? Que yo evado. Yo evado, yo evado. A mí las situaciones tensas me ponen por evadir, ¿no? Entonces siempre termino payaseando, siempre me pone nervioso. Creo que es una actitud impulsiva de mi misma hiperactividad que, bueno, me resulta favorable, ¿no? Pero a veces pongo la torta. Gozamos muchísimo. Mira, Luis Capec y Luis de mi vida, un abrazo grande para ti también. No, es muy divertido. O sea, la verdad que estar con Luis es lo máximo, porque te hace olvidar absolutamente todo, ¿sabes? Cualquier daño, o sea, es un gran amigo, pero inteligente, divertido, compasivo. O sea, lo tiene todo. La verdad, lo tiene todo. Amén, mi amor. Gracias por tu cariño, eso es amor. Mira, Luis Capec y que ¿cuándo va la primerísima para allá? Entonces digo yo, tenemos que recuperarnos primero del COVID. Estamos asustadísimos, Luis, pero nos encantaría tener, por supuesto, un concierto de Mirla Castellano. Además, entre nuestro top 10 hay dos de Mirla. O sea, tú sabes que yo siempre he soñado con ponerme el vestido de Mirla Castellano. Iba a decir un chiste negro, pero no. No, no, no los digas, no los digas. Mira, Adriana Trujillo de Santa Paleta. Te manda aviso, Adriana Trujillo de Santa Paleta, te manda aviso. Te conectó Adriana, Adriana, qué bella. Ayer me comí unas paletas de fresas y con mi hermana con muñeca. Estábamos en la habitación, o sea, después de tanto, o sea, terrorismo, porque no saben lo que fue el terror de esta hospitalización. Y entonces ya cuando me dijeron que me iba a ir hoy a casa, esta muñeca así como que descansó y llegó Santa Paleta. Y las dos así comiéndonos los helados, así con aquel frío, pero feliz las dos solas en la habitación, gozando, comiéndonos en un lado de fresa, un fresa boom. Bueno, ya lo saben, Santa Paleta no es porque lo queremos promocionar, ni tenemos un negocio con ella, gente. No, para nada, para nada. Adriana es buena gente. Es una de las grandes aliadas en este proceso, porque los helados no solamente son divinos, sino es lo único que José me puede comer. Entonces, se lo prepara con aquel helado. Y lo más interesante es que le decimos, Adriana, mándanos el celo y siempre nos dejan vistos en esa parte. Bella, mi amor, Dios te bendiga. Dios te bendiga por tu generosidad. Dice, cuadremos eso, Mirla y José me cantar juntas. Por favor, muero el amor. No, el amor no puede morir, pero lo cantamos. Mi amor, me desconecto. Te quiero. Te adoro, mi vida. Feliz noche. Despídate de tu gente querida. Bueno, los llevo en el corazón. Que pasen una noche mágica, que soñen bonito y que tengan un alegre despertar. Hasta mañana. Gracias a ustedes por conectarse. Feliz noche. Hasta luego, mi amor.